El canal CNS lamenta profundamente la muerte de la señora Elizabeth Carmona Echeverry, exfuncionaria del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional DAFI de la Administración Municipal en Armenia. La señora Elizabeth se desempeñó como profesional especializada y hace apenas cuatro meses gozaba de su jubilación, un hecho lamentable ocurrido en la Florida, Estados Unidos, que le cegó la vida a la señora Elizabeth Carmona y a su sobrino de solo unos meses de nacido. Pasa en su tumba y fortaleza a sus familiares. Gracias por ver el video.